¡Suscríbete al canal! Y también está Kita, Gogol Bordelo y pues esperemos que vaya llegando la gente para que se prenda mucho este concierto. Y entonces, ¿qué vas a hacer para ganarte este boleto? Voy a hacer uno de los trucos más básicos en el skateboarding, pero es indispensable. Se llama Oli y se trata de brincar un cono. Un cono de estacionamiento. Pues aprovechando el espacio en el que estamos, un estacionamiento, ¿cómo no? Antes de que nos corran se va a saltar el cono así. Y en su primer intento no lo logró, pero ya se vislumbran en el horizonte varias playeras verdes, que atrás dicen seguridad, entonces más vale que nos apuremos. Y en el segundo intento... A ver, y es que la gente le estorba en este truco. ¡Eso! Creo que ya ganaste la primera etapa, ahora viene la segunda. Y es la de comer un chile. ¿Eres hombre o no? No es hombre, pero bueno. Muy bien. Pues muchas gracias, Granal. Te has ganado tu entrada. Y por lo pronto vas a estar nada más en los baños, pero desde ahí se oye muy bien el eco. Así que continuamos aquí en Adrenalina Extreme. Y la neta, estoy muy halagado. Tenemos aquí a los simplifiers, no necesitan mucha presentación. Ahorita ya que los vieron a cuadro, se dieron cuenta de que tenemos aquí a una bandota en exclusiva para Adrenalina Extreme en este tercer día del Maquinaria Fest. ¿Cómo están, amigo? ¿Cómo les fui? Pues bien, nosotros muy contentos. Arriba del escenario, la respuesta a la gente, pues creemos que fue muy buena. Estrenamos rolas que van a salir en nuestro disco nuevo que vamos a presentar a los primeros meses del año que entra. Y muy buena recepción, aparentemente. Entonces, pues muy contentos, muy felices. Entonces, ahora, ustedes ya tienen rato aquí en esta escena del rock y la neta es que los estamos viendo en festivales, en tocadas pequeñas, haciendo ya mucho ruido. Pero, ¿cómo son ahora los simplifiers de cuando empezaron y que iban ahí a tocar a bares muy chicos ahora en grandes arenas y recintos como este? ¿Qué diferencia han encontrado y qué esencia se ha mantenido en ustedes? Pues, la esencia es igual, creo que lo que nos une a nosotros como banda y lo que nos hace escribir las rolas que escribimos es la misma pasión con la que nos encontramos de chavitos, ¿no? Y la tratamos de llevar a cabo en cada rola que hacemos, que producimos, que tocamos en vivo. Entonces, esa esencia ha sido la misma. Y afortunadamente, por lo que hacemos, nos ha tocado crecer en cuanto a lugares donde podemos tocar, oportunidades de viajar, de tocar en otros estados, en otros países. Entonces, y eso lo que te da son muchas tablas, te da mucha experiencia y entre más lo hagas, más experiencias te da y lo empiezas a gozar más, entiendes más todo. Entonces, ahí vamos, creo que llevamos un ratito, pero queremos estar otro rato todavía. Life is great. Pues, estos fueron los simplifiers, una bandota mexicana también que ya siguen. Aquí, en todos lados donde ya pisan, hacen mucho ruido y ruido de calidad. Continuamos en Adrenalina Extreme. Con un gran comienzo, pero con un mejor final, los Prodigy nos cierran esta tercera fecha del Maquinaria Fest. Muchas bandas, mucho sonido. Mucha actitud, mucho rock y nos vemos aquí confirmado. Maquinaria Fest en el 2013 por Adrenalina Extreme. Gracias, Shory, gracias, Bazooka, de parte de los dos. También gracias a Paco Manzanares que estuvo aquí con nosotros en la exclusiva para Adrenalina Extreme.